J-Lo, 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 J-Lo. Hoy vamos a hablar probablemente de la actriz o la figura que más tiempo ha perdurado como una diosa. O sea, yo siento que ella lleva como 25. ¿Cuándo salió? ¿Cuándo J-Lo se hizo famosa? En los 90, ¿no? La película Selena yo creo que la dio. Ah, la película Selena. Ahí fue cuando ella apretó. Creo yo. J-Lo, J-Lo, ella interpretó el papel protagónico obviamente de la película de Selena y desde ese momento se hizo famosa. ¿En qué año tú crees que fue eso? 90 y algo. ¿95 o 96? Por ahí. Wow, ok. Yo no sé, un poquito, no me acuerdo. Te digo ahora. En el 97. Ah, mera. Sí, lleva 25, 24 años en la palestra pública categorizada como una persona sumamente atractiva. La de Yankee. La de Yankee de la Jeva. Oh, no, ella no está Jeva. Ella no es una Jeva. Ella puede ser catalogada como atractiva. Está cabrón que la gente mate lo de Jeva porque hay fotos de ella. Salió una foto como haciendo para del selfie y se le veía como un poco de celulita y mierdas así. Es como que, cabrón. Ah, eso ya tú no eres Jeva por eso, cabrón. Es como que es estupidez, cabrón. Esa foto está aquí. Ponchame aquí. ¿Esta foto? ¿Esta foto? No, no, esa. Hay una que ya está de espaldas. Ah, yo la vi. Pero no. Esta no es. No está ni en su perfil. Esta no es la foto. Esta no es la foto que ya sale. No. Sí, yo sé cuál es, yo sé cuál fue. Espérate. Sálcame de aquí, déjame buscarla. Anyway, en el episodio de hoy, evidentemente vamos a estar hablando de J-Lo, de lo que está pasando, de una información que yo vi la información en el diario de República Dominicana y vi información en el Instagram de Molusco. Ambas publicaciones, mira, aquí el dominicano.deo, ambas publicaciones, porque también en el Instagram de Molusco atribuyen Page Six como el autor inicial de las famosas reglas de J-Lo a Alex Rodríguez. Yo busqué en el Instagram de Page Six, busqué en Google Noticias y escribí Page Six, J-Lo, Alex Rodríguez y por lo menos no vi ningún titular que hable de estas reglas. Puedo estar equivocado. A lo que quiero llegar es que no, no, no doy estas reglas que vamos a discutir hoy como un hecho. O sea, puede que esto sea mierda, pero de todos modos, vamos a leerla y vamos a reaccionar porque está interesante. Este episodio es traído. Oye, tenemos auspiciador nuevo, Corillo. Tenemos auspiciador nuevo aquí en Gallimbo Studios. Hay un integrante nuevo en la familia. Mira qué chulo. Untouchable Wet Tire Finish. La aldea está brillando, Corillo. ¿Qué es la que hay? Estamos celebrando porque tenemos auspiciador nuevo, el más que brilla en el mundo. Ahora es parte de nuestros auspiciadores. Estoy hablando nada más y nada menos que del brillo insuperable de goma. Crystal Untouchable. Un producto puertorriqueño que hoy por hoy se consigue hasta en Alaska y en Hawái. Si tú vives por allá y te topas con uno de estos productos, esto es boricua, Corillo. Esto es, papi, para acicalar las gomas de tu carro. De Yabucoa para el mundo. Crystal Untouchable. El más que brilla en el mundo con el más que brilla en los podcast. No va a ser con el primo tuyo. Bienvenido, Crystal Untouchable. Un producto exclusivo, perdón, de Crystal Products. También quiero darle gracias a nuestra cerveza favorita. Al momento de grabar esto todavía es bien temprano y no le he dado. Pero si yo voy a tomar cerveza, exijo la mejor y la mejor de casualidad es puertorriqueña. Me refiero por supuesto a Ocean Lab. Si tú vives en Puerto Rico, seguro lo has visto en cualquier gasolinera, supermercado, chinchorro por ahí. Pero si tú no vives cerca de un lugar que trabajes Ocean Lab, tú puedes acceder ahora mismo oceanlabbrewing.com y pedir una caja variada. Puedes pedir un sabor nada más. Y overall va a triunfar en la vida. Oceanlabbrewing.com. Mira, en el episodio que grabamos ahorita yo tenía un jacket ahí todo loco con graffiti. Ahora tengo otro, ¿verdad? No, loco. Es el mismo. Es el mismo. Consigue este jacket, consigue t-shirts, consigue chores, consigue gorras y hasta hamburgues, comida y bebidas. Esa categoría de food and beverage es exclusiva para la tienda de Bayamón. Pero la ropa, por supuesto, la consigues en las tiendas El Nido. La crema de las marcas locales hasta 28 marcas locales en Bayamón, en el casco urbano de Bayamón o en Plaza Las Américas en el segundo nivel, El Nido Puerto Rico.com. Y por supuesto, los calzoncillos que me acompañan día y noche. Me refiero, por supuesto, a los calzoncillos Grana. Aquí en pantalla podemos ver los dos nuevos diseños de la línea Hammock. Consíguelos en granapr.com. Ok, ponchame aquí producción. Las reglas que le impuso J-Lo a Alex Rodríguez. Y fíjate, esto está curioso, como que es raro que incluyan la bibliografía en el titular. Pero, obviamente, el diario sabe más que nosotros. Yo imagino que esto es como para proteger. O sea, estoy hablando mierda porque no encontré el artículo, pero me parece bien sospechoso que la bibliografía esté en el titular. Según. Es más, nosotros deberíamos ponerlo también. Vamos directo para acá, para el Instagram de Molusco, en donde leemos las reglas. Voy a leerla. J-Lo le impone reglas a Alex Rodríguez. Según dijo un informe al portal Page Six, Jennifer López le impuso unas reglas a Alex Rodríguez, como por ejemplo, tener acceso a las 24 horas a su teléfono celular. Diablo, loco. En verdad, les voy a ser bien honestos. No. Esta es la primera vez que como que aquí en producción me dijo, mira, J-Lo le puso una regla a esto. Puede ser buen contenido. Y dije, voy a reaccionar. Esta es la primera vez que la leo. Anda pa'l carajo. No sé, cabrón. No puede ser verdad. Poder rastrear su paradero cuando ella quiera, así como un horario específico cuando se va a janguear con sus amigos. Y un límite de... ¡Ay, bicho es, cabrón! Un límite de tres bebidas alcohólicas cada vez que sale. Y como ella sabe eso, parece que a la cuarta es que él se emborracha. Lo ponen a soplar. Ah, sí, 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 sí. Si el BB-3 llega, parece caminando normal. Llega una cuarta y llega todo jodido. O quizá él tiene un problema de... Sí, pero como ella sabe... Tóxico. Como ella sabe que... Cabrón, que él se bebió tres. No sé, cabrón. Es imposible. No sé. Además, Rodríguez puede viajar sin ella únicamente si los viajes son para negocios. Pero la tripulación en el avión privado tiene que tener asistentes de vuelo masculino. ¿Será verdad? Aquí... Yo te voy a ser bien sincero. Esto me huele a súper mierda. Pero me imaginaría también que ese es el precio que hay que pagar si tú quieres estar con fucking jello. Cabrón, tuviste la foto. Cabrón, tuviste la foto que se fue viral. Creo que fue esto ayer. O... Espérate. O sea... Cabrón. J-Lo... No hay ninguna... Digo... Que yo sepa. O alguien que me venga a la mente. No hay ninguna mujer de su edad famosa en esa categoría de... 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 Tonalidad, cabrón. Me siento bien mal. Como que... Estamos en un nivel que no quiero verme mal, pero... A lo que quiero llegar es que J-Lo está buenísima. Siempre ha estado buenísima. Es una... O sea, todavía está súper vigente. El año pasado estuvo en el Super Bowl. Es una actriz... O sea, como... Como... Cantante. Es una actriz súper respetada por Hollywood. Es una empresaria de siete pares cojones. Y también está así de buena. Y parece que es problemática. Y parece... Que... Porque la hace... Cabrón. Si yo tengo esa mujer, yo no quiero mirar para el lado, pero... Pero cabrón, el problemático... Anthony la dejó. Parece... Ares Rodríguez está ahí dudando. El otro la dejó también. El otro... Es como que... Parece que... Que es heavy. Pero parece que... O sea, de acuerdo a... Sí, ok. Si hay una maestra... Y dice... Mira... El estudiante Scofield... Hay que ponerle estas reglas... Para que se porte bien. El problemático es el estudiante. O no, porque la... Sí... Pero esas reglas están... Vamos a poner que las reglas fueran verdad. Ajá. Si ella pone esas reglas... Pues él se supone que él también puede hacer lo mismo. Si es una relación de pareja. ¿Entiendes? Si tú me pones esas reglas... Yo maybe las puedo aceptar si somos los dos. Que no aceptaría ninguna de esas. No simplemente porque uno se porte mal. Es que es como que... A mí... Mi teléfono yo lo puedo dejar ahí. Y si suena y lo coge la pareja que yo tenga... No tengo por qué cagarme. Porque yo soy bien clean con mis cosas. Ajá. Pero... Y... Si está esa vuelta... Históricamente tú has tenido... Relaciones. Bien largas. Ja, 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 ja. Yo duré... Cuatro años una vez. Ah, ok. Estoy hablando bien largas. Ok, ok. Cuatro. Este... Pero ajá... Sigue, sigue diciendo que te interrumpí. Pero que si... Un ejemplo. Si fuera verdad y pasa eso, pues... Y están así de tóxicos los dos, ¿entiendes? En esa vuelta, pues como que... Pues lo que... La regla que tú me pongas también... Va para ti. No puede ser verdad, cabrón. Yo pienso que tampoco. Pero si fuera... Pero vamos a ver que no... De verdad es que es tan mala publicidad para Jailo, cabrón. Ajá. Pero lo que estás diciendo es que si yo me he vuelto mal... Y ella me pone esas reglas... Es como que... Pues... Bueno, pero lo lógico me indicaría que... Ella las pone, pero dice... Tú puedes coger mi celular cuando tú quieras. Yo pienso lo mismo también. O sea, se supone que eso sea. Pero no sé si es que ella es tan tóxica... Que ha puesto esas reglas antes y por eso se le da. Porque ¿cómo tú te cansas de Jailo, cabrón? ¿Cómo tú te cansarías de Jailo, cabrón? Es que también estamos hablando... Hay que pensar en este detalle. Estamos hablando de una de las mujeres... De una de las personas más poderosas en el mundo del entretenimiento. Y es una mujer bien atractiva. O sea, como en la sociedad en la que vivimos, quizás no es fácil ser la pareja masculina de... Una de las personas... Una de las mujeres. Una de las personas más poderosas. Y tú eres el esposo de ella. Siendo un tipo bien multimillonario, ¿verdad? Alex Rodríguez tiene que haber sido de los peloteros que más cobraba. Pero... O sea... No estoy diciendo que no es atractivo una mujer bien poderosa. Pero como que es como... Socialmente, quizás, es como que... Pues puñeta. Hay algo de machismo ahí de que... Espérate. ¿Cómo que...? Espérate. Que mi esposa es la que más genera. Espérate, espérate. Que mi esposa tiene una empresa multimillonaria. Anda pa'l... No sé. Quizás. Sí, no aguanta maybe la... No sé. O sea... La trayectoria... Porque yo creo que ella se ha casado cuatro veces. Siempre que se pone en cuestión como que... ¡Ah, diablo! Se ha casado. Yo siempre pienso... Sí, pero ¿cuántas... ¿Cuántos matrimonios hay con ese ejemplo de... La... El cheche de la película? Ella. Yo creo que los... A mí me encantaría. Los famosos así no se deben casar. También está cabrón. Es como que cabrón... No te cases. Ya. Está... Yo no sé por qué se casan. Te lo juro, cabrón. No entiendo por qué estas figuras súper... ¿Por qué se casan? O sea... Maybe quieres a la persona... Y toda la vuelta y se aman. Pues síganse amándose sin el papel. Y ya. Sí. Es buena boquera. Anyway... Podemos ver esta foto de nuevo. ¡Anda pa'l carajo! J-Lo. ¿Y qué es lo que dice? Self-care Sunday. Yo sigo la regla. Feliz de la vida, cabrón. Yo le digo... Quédate con mi teléfono. By the way... Que hay de cierto que... Contesta mis llamadas. Que hay de cierto que... Ese es el celu de Alex en la foto. Jajajaja. Este... Ella está mirando la ubicación de Alex Rodríguez. By the way... Hablando de fotos... ¿Vieron las fotos de Evie Queen? No he visto esa. Evie Queen últimamente ha estado posteando... Una foto. Yo... Yo conozco a Evie Queen hace como... Cuando yo... Trabajaba en Stakes. Era como el 2003. Hace como... Casi 20 años, cabrón. Y... Yo me acuerdo... Ella iba al restaurante... Y yo decía... Diablo, puñeta. Evie Queen. Y Evie Queen... Para esa época no era vista como... Un símbolo sexual. Es que vestía también más... Hombre. Vestía rap. Era rapera. Era rapera. Era una mujer rapera. Y... Para esa época la moda rap... Era más... Era bien diferente. Era Vaggy. Era Lini. Y todo eso. Ya que... Sí, exacto. Y de momento... Vela Evie Queen... Deja buscar una de estas fotos. Espérate. Vela Evie Queen... ¿Cuál pongo? Mira, cabrón. O sea... Se ve... Despampanante, cabrón. Súper cabrón. Hola, este... ¿Quién es esta? Ella aquí está con... Ah, Gloria Trevi. ¿Qué? Dice ahí Gloria Trevi. Esta es Gloria Trevi, cabrón. No digas nada y arrasa con todo. Que Dios... ¡No! No reina Gloria Trevi. Espérate, espérate. Nosotros estamos hablando de J-Lo... Y esta es Gloria Trevi, cabrón. Tiene la mano bien larga. Anda pa'l carajo. Aquí, ¿sabes? En verdad, cabrón. Eh... Súper ricota. Cabrón, vi... Yo... Yo estoy pensando... Cada vez que digo como que... Que me ligo a... Y estoy diciendo como que... Súper ricota, diablo. Oye, y lo digo... Estamos... O sea... Yo tengo miedo ya de ligarme a Jeva... Y decirlo a... A viva a vos. Está complicado. Está complicado. Pero tú también... ¿Entiendes lo que me pasa? Sí, pero creo que como lo estás diciendo... No se ve mal. ¿Entiendes? Como que el... Cabrón, lo estás diciendo... Súper normal. Ya, yo creo que cuando se vuelve raro... Es cuando el tipo empieza a escribir... Y toda la mierda. Y te pichean y siguen escribiéndole. Ahí es que está la vuelta. Pero yo nunca le mando... D&C Big Queen. Yo nunca haría eso. Sí, tú le mandas... Pero así le mire una entrevista. ¿Entiendes? Mira, este... Nada. Que quería... Hablar de las reglas esas. Este es un gran podcast de nada. Es un podcast en el cual... Se leyeron unas reglas... Y se dijo... Mira, está bueno este contenido. Está chévere. No me lo creo. Espero que el tiempo me dé la razón. En verdad, por el bien de la relación, cabrón. O sea, no pienso que... Yo no sé por qué ellos estarán pasando. Pero no creo que... Estar bajo esas circunstancias... No, y eso jode un poco. Yo pienso que eso jode bastante. Como que tienes que viajar... Solamente para negocios. Y el crew es... Todo masculino. Es que yo digo también... Tengo acceso a tu celular... Esas reglas... Y solamente te puedes beber... ¿Qué? Esas reglas se ven un poquito como si... Si hubiera miedo de otra persona, ¿entiendes? De otra mujer o algo y bla, bla, bla. Y ya si tú tienes ese miedo... Y no... Y tienes que llegar a esas reglas... Pues yo creo que la vida te está diciendo algo... Oye... Hablando de beber... Sí, mami. Tú me dijiste algo... Ahorita. Sí. Que... ¿Vas a dejar de beber? ¿Vas a dejar de beber por un mes? ¿Por qué? Ya yo lo hice por... Lo hice la otra vez por dos semanas. Esta cabrón nos meteremos en lío... Con... Ocean Lab por decir esto. No creo porque tú sigues bebiendo y todo el mundo aquí... Y dejar de beber... ¿Sabes qué? Dejar de beber está cool. No, pero... Lo quiero hacer por un mes... No, y tú eres problemático. Tú te das tres palos y empiezas a repartir puños... Empiezas a hacer llamadas... Inadecuadas... Ajá, cuéntame, cuéntame. No, no, pero para... Para estar un mes sin beber, cabrón... También ya yo tengo... Un reto personal tuyo. Sí. Y ya tengo 30 años también. Tampoco es como que no... Soy el súper viejo, pero después a los 30 y pico vienen... Y me dan hacha a uno... Porque en verdad estoy bebiendo el... Estoy bebiendo demasiado... Porque yo puedo dejar... Voy a dejar de beber un mes... Y después pues uno... Pues menos... Pero estoy bebiendo mucho, cabrón. Yo pienso que... Dejar de beber es importante, pero... Deberías dejar el crack. Diablo. Escofil. Ese se me hace bien difícil, cabrón. Es el gran problema. Ese se me hace bien complicado. ¿Tú crees que eso es peor que el alcohol? Yo creo que sí. Algo de decir que sí. Este... ¿De dónde nace esto? ¿Hiciste algún papelón? No, no, no. Te ve en el espejo y dices... Te lo juro, Nacho Papelones. Pero yo siempre lo he hecho. Lo que pasa es que... Hoy te lo dije porque creo que va a ser la más. O sea, la vez más larga. Pero yo estaba aquí y una vez Jenny me dijo... Chau, cabrón, no te creo porque estamos aquí todos los días y qué sé yo. Y yo, cabrón, no voy a ver esa semana y yo jangué con ellos y todo. Pero mira, acabo de mencionar también que yo usualmente grabo, me tomo una cerveza y me voy. Pero aquí en el estudio hay una cultura bastante de jangueo. O sea, aquí hay un jangueo lunes a viernes, en realidad. Lunes a viernes aquí hay un jangueo. Y tú estás presente lunes a viernes. Sí. Y específicamente... El viernes es como que el más. ¿Por qué? Porque está todo el mundo grabando, ¿entiendes? Como que yo empiezo a las dos, después a las tres viene cantando chino, después viene... Hay un episodio que tú hayas grabado y no te acuerdas de la rosqueta que tenías. No. Ok. Porque no me gusta estar bien loco grabando, pero ha pasado. Nos ha pasado y le hemos hecho que no ha salido. Sí. Desgraciadamente quedan cabrones esos episodios. Ok. Y hay unos que sí me gusta estar borracho y qué sé yo, pero hay otros que uno se... Es que llega un punto que si estás bien borracho, ya uno empieza como que, ¿cuándo se va a acabar? Y no me gusta tener ese... Ajá. Ese fin. Es como que a mí me gusta hablar aquí hasta que, pues, terminemos. O sea, los minutos que sean, pero llega un punto que estás tan loco, que estás sentado, te estás meando con cojones, como que ya lo juro no se acaba porque te sientes mal. Pues mira, me cuentas como... A mí me gusta tomarme mi cervecita. Yo... No me cuentas cómo te va, me cuentas cómo te va. No, yo pienso que es la vez más larga. O sea, como que yo lo he hecho como dos semanas, tres, así. Pero bueno, me faltaría una más. Pero como que un mes rodeado, pero lo culo es eso. Que no es lo mismo no beber en tu casa encerrado como la cuarentena que yo estuve. En la cuarentena yo estuve los tres meses sin beber. Ajá. Más que el día que yo cumplí en abril 18 y fue cuando yo vine a beberme un shot de algo y un ron ahí de no sé qué puñeta. Pero es más difícil de aquí, cabrón. Yo me siento aquí, tienes aire con una cerveza, estoy con una cerveza, Carlito caminando con una cerveza. Ale te la traes a veces. Pensando que porque bebo siempre. Y es como que no, no quiero esto, lo otro. Pero pues es gufiado. Y salud también, en verdad. Porque cuando vuelvas, ¿cuál va a ser el primer sabor? O sea, ¿cuál va a ser el... ¿Con qué cerveza quieres arrancar? Rápido con un charlab. No, pero... No, jodiendo. Prefiero trago. Ok. Un palito de ron. No, un Jack Daniel Honey con palcha. Ok. Ese es mi... Y tú dices que ese primer día vas a decir... Vas a estar tan desesperado que vas a coger una rosqueta cabrona. No, es que me invité ese. Ya voy a estar... Cuando yo he estado bebiendo como dos semanas, cuando te das cualquier mierda, te... Te azotas rápido. Es que no sé cuánto has... Tú no has cajado. Yo creo que yo... Yo creo que yo nunca he estado un mes sin beber. Yo estuve como tres semanas, creo que fue lo más. Y cuando me di par la cerveza, yo estaba ya como que era diablete. Pero después el cuerpo se acostumbra... Y a mí me gusta, si salgo a comer, me gusta tomarme algo. ¿Sabes qué me asustó? Ayer yo bebí demasiado. ¿Ayer? Ayer. Ah, porque esta decisión tú la tomaste hoy. Sí. De ayer pa' hoy. O sea, tú me dijiste esto hoy y me lo vendiste de una manera que dije, ah, guau, esto es un proyecto que tú llevas planificando hace tiempo. Lo llevo pensando hace tiempo, pero ayer yo bebí demasiado y con los que yo andaba, estaba todo el mundo ya también como que heavy, pero yo no me sentía borracho, full. Caron, incluso me preguntaron, porque estaba todo el mundo medio loco, me preguntaron, ¿no? ¿Tú puedes guiar? Porque yo era el que estaba guiando. Y yo como que sí, pero de momento... Y identificaste el problema. De momento me puse a pensar. Ah, yo gasto 300 dólares en alcohol, yo debería no guiar. Yo me veo... No, yo estaba como que... Yo me vi hoy con cojones y yo estoy caminando... Normal, cabrón. Yo guié súper bien. Yo he dejado todo el mundo en su casa súper bien y yo vi, cabrón, yo bebí ayer niveles. Tienes que hacer como yo, señores. La única persona responsable que ustedes tienen que escuchar se llama Chentidrach. Yo siempre he vendido la teoría de que yo no tengo carro porque me gusta la vida de peatón y me gusta... Y es por borracho. No tener que parquearme y me gusta no tener que cambiar mal vete ni hacer cambios de aceite y filtro ni lavar mi carro. La verdadera razón es para poder beber todos los días. No, no, estoy jodiendo, estoy jodiendo. Qué bueno. Te auguro mucho éxito. Por favor, déjanos saber qué es la que hay. No, a ver si... Es que no sé cómo grabar. ¿Sobrio? No, los días como que... Día uno no bebí hoy, ¿entiendes? No sé si va a ser aburrido. Como que... No, no. Aquí lo... Pues claro, día uno hasta el día treinta se va a estar así. Va a empezar así. Día uno sin beber. Día cinco sin beber. Dieciocho. Día diez sin beber. Día quince sin beber. ¡Era muñeca! ¡Pásame la jeringuilla esa! ¡Vamos a divertirnos! El crack tengo que ver el... Bájame la cápsula. La cápsula. La cápsula. ¿Qué es la cápsula que le dicen? Le dicen tapa. ¡La tapa! La verdad que yo soy más moro. Anyway. ¿Cuáles son tus redes sociales, Scofield? Apoyo a Scofield. Treinta días sin una gota de alcohol. Treinta días. Vamos a ver. ¿Crees que se te va a hacer fácil? Yo creo que eso es fácil. Sí. Y hay veces que no. Porque un ejemplo. No se me hace fácil cuando te invitan para la playa y mierdas así. Como que en la playa es bien cool darte la cerveza. O sea, no me inviten para la playa en un mes. No, pero puedo ir. Lo he hecho. Pero creo que ahí es donde más me pica. O sea, a mí aquí con todo el mundo es como que ya lo he hecho. Pero en una playa, un road trip, que uno se... ¡Sangueando! O te vas de road trip y de momento en el negocio salen que hay mojitos de coco con un mantecado encima, ¿entiendes? Y tú dices, diablo. Y te lo piden porque... Y tú, diablo, quiero probarle esa mierda. Ahí es que es medio complicado. Sí, eso que dices de la playa... Ese es el peor. Cabrón. No vayas a la playa. En realidad, cabrón. No vayas a la playa porque... Inclusive si yo... La playa... La cerveza es para la playa como el refresco es para la pizza. Es verdad. Como que... Como... Naila, o charla te lo dice. Born on the beach. Exacto. Nada, este... Sigan a Realengo. Apoyen a Realengo. 30 días sin una gota de alcohol. Yo creo que va a ser bien fácil. Yo dejé de... Yo dejé de fumar hierba de un día para otro y yo sé que ahora yo fumo. O sea, a veces yo me doy una cachada para ver una película, pero... Yo estuve años sin... Sin fumar. Sin fumar. Y... Yo dejé el refresco. Yo lo dejé como por dos años. Y... Inclusive no he vuelto a ser el mismo. Antes yo tomaba refresco. O sea, hace... Seis años cuando yo... Yo bebía refresco todos los días. Yo si no había refresco en mi casa era una pendejada. Yo me podía bajar. Un padrino. Hubo una época que yo me bajaba seis latas de coax... De refresco... Diario. Al día, loco. Yo también dejé el fast food. Me he dado cuenta que todo lo que dejé he vuelto. Sí, pero... Pero súper... Con mesura, con mesura. Yo estuve... Que para mí es más difícil. Yo estuve un mes comiendo vegetariano. Y no comí carne. Claro que yo con los hamburgues soy y le... Y estuve el mes. Yo no sé si yo pudiese. Lo malo fue... Es que es caro. Sí, pero yo estuve suerte con un chamaco que me estaba demasiado las comidas. Ok. Y yo las buscaba. Y empecé a comer así. Yo estaba yendo al gym. Incluso tengo pietaje por ahí tirado que nunca subí. De... Porque yo quería bajar... Yo estaba más gordo también para ese momento y quería bajar. Pero... Fue... Fue tripioso. Pero maybe en esto del alcohol también debo pasar ejercicio, ¿entiendes? Y pues... Estoy saludable, ¿entiendes? Ok. En el mes pues también me pongo a correr o algo. Vamos a... Te hay que inventarnos como un hashtag. Este... Kofir no lo va a lograr. Algo así bien positivo. Este... Síganme a mí, Chenti Drache, en todas las redes sociales. Suscríbete a este canal. Dale like. Los quiero. ¡Suave con orillos! ¡Suscríbete al canal!